Tocame el Windows Tocame el Windows Tocame el Windows Tocame el Windows Tengo un USB, que está libre mi prefer, esperando tu pendrive, mi estrella a la gigabyte. Sácale su capuchón, no me seas un ladrón, pero no sientas temor, de conectar a su amor. Yo soy el disco duro de amor, y estoy duro, super duro, yo soy el que alimenta tu pasión, ser duro por tu voz. Yo soy el disco duro de amor, y estoy duro, super duro, yo soy el que alimenta tu pasión, ser duro por tu voz. Tocame el ruido. 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 Yo soy el producto del amor, yo soy quien alimenta tu pasión Yo soy el producto del amor, yo soy quien alimenta tu pasión Tócame el Windows